El Señor bendiga hermanos, estamos muy alegres en esta noche, una vez más nos concede el privilegio de estar aquí enfrente de ustedes, porque el Señor está trabajando en los corazones de su pueblo y Él sigue revelando su palabra, ¿verdad? A medida el tiempo pasa, a medida va pasando el tiempo, se nos está acercando ese gran día en el cual todo lo que hemos hablado será cumplido. Entonces en esta noche he decidido pasar, porque ya días tenía, me recuerdo cuando yo comencé a hablarle a los hermanos aquí en este lugar, hablamos de Revelación 11, ¿se recuerdan? Entonces yo quiero hacer un repaso, por decirlo así, traer una enseñanza de Revelación 11, así que mi tema es Revelación 11, y vamos a ir a Revelación 11, ¿verdad? Para ver cómo está. Usted sabe que el profeta de Dios habló de Revelación 11 en el mensaje titulado El Quinto Sello. Ahí él nos explica con detalles, pues sería bonito llevar un estudio, ¿verdad? Para entenderlo completamente. Sé que, y que no quede solamente intelectualmente, sino que, que pueda bajar a nuestro corazón, a nuestra alma, y de esa manera, pues, se va a hacer vida en nosotros. Porque si no se hace vida, está como el mundo, el mundo sabe muchas cosas, y sigue rodando, y sigue rodando, ¿verdad? Sigue, y de nada sirve, porque de todas maneras ellos solo lo reciben en su cabeza. Y de ahí el enemigo se lo quita rapidito. Así que vamos a ver, vamos a ir a Revelación 11, vamos a leer, vamos a comenzar desde el versículo 3. Dice la Escritura, estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale juego de la boca de ellos. Y devora a sus enemigos, y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. Y para ir a la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. ¿Lo dejamos ahí? Vamos a orar. Padre celestial, en esta noche estamos dándote las gracias, dándote las gracias porque tú nos concedes este privilegio una vez más de reunirnos y saber de que tú nos has dado la vida para poder participar en esta noche de tu palabra, Señor. Señor, qué privilegio el poder vivir para ti y estar también dispuestos a morir para ti. Así que quédate en esta noche con nosotros como tú siempre lo has hecho con tus hijos y de esa manera recibir la revelación y acercarnos más y más a ti, Señor. Porque sabemos dónde tú estás. Así que en el nombre del Señor Jesucristo te damos las gracias. Amén y Amén. Se me quedan así, vamos a ir a una escritura en Samuel, 1 Samuel 28, creo que ahí es, si no me equivoco. Sí, vamos a leer el verso 3. Como siempre saludando a los hermanos de Facebook, que nos van a ver ya sea hoy en esta noche, que nos están viendo o en el futuro, ¿verdad? Que el Señor le dé la revelación a ellos también, sabiendo de que Dios tiene sus hijos en todo el mundo. Y sabemos que también la revelación no está muy fácil, ¿verdad? Para muchos, pero que el Señor pueda ayudarlos a los hermanos. Sé que hay unos cuantos fieles que están ahí creyendo. Bueno, alguna vez unos hermanos me dicen, no, pues imagínense hermanos, que pudiéramos nosotros, que ellos pudieran venir aquí. Y entonces dice, otro por ahí va, a ver si aguantan, ¿verdad? Porque eso es otra cosa. Así que vamos, saludos a los hermanos de YouTube también, ¿verdad? A los hermanos de YouTube, que ellos van a poder también vernos en un futuro. Algunos tienen, pueden tener, digamos, verlos en YouTube y otros no tienen Facebook. Algunos no tienen Facebook, entonces por eso los pasamos ya en los dos, en los dos canales para que podamos abarcar más, lo más posible, ¿verdad? Lo importante es que la gente sepa que hay una verdad revelada, aunque no la crean, ¿verdad? Con solo que, como siempre lo he dicho, con solo que abran ahí la página y vean el título, aunque no, aunque lo pasen por alto, pero ya nosotros ya ganamos con eso. En aquel día ellos no tendrán excusa. Así que 28.3, ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado. Y le habían sepultado en Ramá, su ciudad, y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunén y Saúl junto a todo Israel, perdón, junto a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por urín, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. ¿Lo dejamos ahí, hermano? Pueden sentarse. Surge la pregunta, ¿por qué por qué es que este hombre va donde una bruja, verdad? ¿Entienden? Porque eso es lo que estamos leyendo, verdad. Es que lo que pasa, hermano, que el hombre cuando está desesperado puede hacer cualquier cosa. Dice el profeta que alguien cuando tiene hambre, por hambre puede hasta matar, si es posible, ¿verdad? Entonces cuando usted tiene hambre de Dios también puede hacer muchas cosas, ¿verdad? Pero cuando no se tiene hambre, aunque los mejores postres ahí, de nada le sirve, ¿verdad? Porque usted no tiene hambre. Entonces, hermano, estamos viendo primeramente, fíjense, estamos viendo los dos testigos, ¿verdad? ¿Cuándo van a venir esos dos testigos? Dice el profeta, cuando la novia se vaya. Y yo sé que eso ha causado mucha confusión, ¿verdad? Porque me quieren involucrar, ¿verdad? O quieren unir tanto los dos testigos como el mensajero séptimo o el Elías cuarto, ¿verdad? Muchos no saben de que el Elías, el cuarto Elías va a ir a Israel, ¿verdad? Eso no lo saben. Entonces dice, cuando el cuarto Elías se vaya a ir, entonces quedan los dos testigos, ¿verdad? Los dos profetas. No se sabe, ahí no dice quiénes son, ¿verdad? Usted lo lee, usted, yo no sé, ¿verdad? Con qué garantía usted me dice quiénes son. Pero usted tiene que estar seguro quiénes son. No, pues allá dicen que es fulano de tal, ¿verdad? No, usted debe saber quiénes son y por qué. ¿Por qué son ellos? Bueno, el profeta de Dios dice que son Moisés y Elías, ¿verdad? Y hubo un debate cuando él estaba predicando en los años que él hablaba sobre esas cosas, sobre estos ministerios de Moisés y Elías, fíjense, Moisés y Elías ya están muertos. Algunos dicen, no, no está muerto porque apareció allá en la transfiguración, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Entonces vamos a decir, ellos no están aquí en la tierra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Elías, Elías, usted sabe, no murió, ¿verdad? Y apareció allá con Jesús, pero Moisés sí murió. Y 700 años después o 800 años después aparece con Jesús, ¿verdad? Bueno, lo vamos a leer para los nuevos, ¿verdad? ¿Alguien me puede decir dónde está? Porque a mí se me olvida, hermano. Mateo 17. Bueno, tenemos a uno aquí que se acordaba. Vamos a leer ahí el número uno, ¿verdad? Dice, seis días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacob y a Juan, su hermano, y lo llevó aparte a un monte alto. Cuando Jesús viene a la tierra, ya Moisés y Elías, sí, ya habían pasado más de 700 años, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Aproximado, estoy dando números aproximados. Cuando Jesús estaba hablando estas palabras, ya habían pasado más de 700 años. Fíjese qué tremendo. Entonces, la gente hablaba de Moisés, hablaba de Elías y todo el mundo quería a Elías, ¿verdad? Todo el mundo quería a Moisés. Ellos querían haber estado con ellos en esa época. Así es el humano, así es. No, a mí me hubiera gustado estar con Pablo. Bueno, algunos, ¿verdad? Y a otros ya no les importa. Porque vamos a ver esta profecía, pero también quiero ir dándoles sus porcioncitas a los que lo merecen, ¿verdad? Porque, hermano, cuando hablamos de estas cosas, pues el pueblo, los verdaderos captan la visión, ¿verdad? Seis días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacob y a Juan, su hermano, y lo llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos. Jesús se transfiguró delante de ellos. ¿De quién? De Pedro, a Jacob y a Juan. ¿Verdad? Qué privilegio para ellos. Imagínense que yo me transfigurara delante de ustedes. Tal vez así creen, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Hermanos, si ya creemos. Bueno, qué bueno, gloria a Dios por lo que creen, ¿verdad? Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Fíjense que me está viniendo un pensamiento. Estoy viendo aquí que está diciendo que su rostro resplandeció, ¿verdad? Como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Entonces, ¿qué hicieron Pedro, a Jacob? ¿Qué hicieron? Pues dieron honra y adoraron, ¿verdad? Pero estaba ahorita pensando que también se le transfiguró el rostro a Esteban, ¿verdad? ¿Verdad que sí? ¿Y qué hicieron con él? Lo apedrearon. Entonces, ¿qué quiere decir? Hermano, así que de nada sirve que me transfigure. Apedrada me van a agarrar algunos de estos. Puede suceder eso, ¿no? Ya sucedió, fíjense. No sé por qué me vino ese pensamiento, ¿verdad? Se transfiguró, fíjense, se transfiguró. Jesús se transfiguraba y toma la forma de otra persona, otra cara, dice la Biblia. Lucas dice otra cara. Pero Esteban se transfigura y la cara que toma es de un ángel, ¿verdad? Pero los religiosos, ¿verdad? No los borrachos, los religiosos lo agarraron a pedradas y lo mataron. Imagínense. En cambio, Jacob, Pedro y Juan no hicieron eso. Se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos siguieron blancos como la luz. Y aquí le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Bueno, y que ya no estaban y cómo, pues. Pero, hermano, solamente estamos hablando de Jesús, físicamente hablando, ¿verdad? Jesús era un hombre físico, ¿verdad? Pedro, Jacob y Juan físicamente ahí, ¿verdad? Y después ellos van y cuentan eso. ¿Usted cree que la gente creyó? Si hasta el momento, hasta la fecha todavía no creen, ¿verdad? Entonces, Juan nos está diciendo, fíjese, Juan que estaba ahí viendo a Moisés y a Elías, ¿verdad? Juan viene y escribe en lo que acaban de leer y dice, y daré a mis dos testigos que profeticen, ¿verdad? Por tres años y medio, ¿verdad? Entonces, hermano, pero siguiendo con esto de la transfiguración, ahí están Moisés y Elías. 700 años después, fíjese de que ellos existieron, ahí están aproximadamente y están ahí apareciéndole a Jesús. ¡Qué tremendo es eso! Entonces quiere decir que para Dios no existe el tiempo, ¿verdad? Mucha gente dice, cuando lo ve a uno ya, ¿y cuántos se nos tiene? 60, no, hombre. A veces uno cuenta cosas, pero allá en el 70, ¡ah, el 70! Hermano, hermano, si el 70 ahí nomasito estuvo, ¿verdad? Si nosotros hablamos de los 1.500, ¿qué se le dijera que yo nací en los años 1.500? ¡Ah, qué lejos! Ahí nomás está, hermano. Porque ya podemos entrar en lo que es el programa de Dios y ver que el tiempo no existe. Es bien corto, ¿verdad? Es cortito. Entonces, hermano, Moisés y Elías aparecen con Jesús. Entonces quiere decir que ellos habría que creerle a esos hombres. Aquí estamos leyendo a Mateo. Mateo está contando eso, pero la gente dice, yo si creo eso, yo creo que no lo cree, ¿verdad? Y ya le voy a decir por qué. Entonces, hoy vamos a regresar de nuevo, fíjese. Entonces, al regresar a Apocalipsis 11, vemos que aquí están dando las características o las cualidades del poder que tenían ellos, ¿verdad? Moisés tenía un poder de traer plagas, ¿verdad? Elías tenía el poder de parar la lluvia. Y eso es lo que está diciendo en el verso 6, ¿verdad? Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. ¿Quién fue ese? Elías. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. Moisés, ¿verdad? Y para herir a la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Imagínense la gente que va a vivir en esa época. ¿Cuándo va a suceder eso? Cuando la novia se vaya. Cuando la novia se va, estos dos hombres quedan como testigos. Ellos van a resucitar y van a venir a la tierra. Allá con Jesús no tenían cuerpos físicos, ¿verdad? Pero aparecieron. Uno le llaman visión, ¿verdad? Yo creo que ellos aparecieron ahí. No tomaron cuerpos físicos, sino que aparecieron ahí. Creo que con sus teofanías, ¿verdad? Entonces dice, cuando hayan acabado su testimonio, para aquellos que dicen que William Brannan no puede venir porque si viene con un cuerpo inmortal, no lo pueden matar porque ya no le entran las balas. ¿Verdad? Así hay una doctrina, ¿verdad? No, que él si viene ya no lo van a poder matar. Bueno, y la visión que él contó que le iban a disparar, pues. Así dice. Pero eso no lo cree cualquiera, hermano. La visión dice que cuando se esté bajando de su auto, le dijo la persona, ¿verdad? Ellos, esa gran iglesia, le van a disparar a usted. ¿Me entienden? Pero el Espíritu Santo, ¿qué dijo? No en este tiempo, sino que será más adelante. Entonces, ¿cómo es que él muere si viene ya con un cuerpo no sexual? La respuesta la tenemos aquí. Cuando haya acabado su testimonio, los dos testigos, Moisés y Elías, la bestia que sube del abismo, sabemos quién es la bestia, ¿verdad? Roma. Bueno, por aquí creo que lo tengo. Fíjense. Fíjense ahora, dice el profeta en el quinto sello, párrafo 302. Fíjense ahora y fíjense ahora una vez. Solo recuerden, dice, estos dos profetas han de profetizar según Apocalipsis 11. Fíjense. Y nos vamos a dar cuenta quiénes son. Solo en un momento si es la voluntad del Señor. Fíjense ahora quiénes son estos dos profetas. Y ahora la Biblia lo dice aquí. Seguro que lo dice. Seguro. ¿Ven? Pero no da el nombre. Pero ahora la mayoría de los hermanos del mensaje creen que es Moisés y Elías. Y le quitan aún la parte que le corresponde al mensajero de Sion a Israel. Dicen, no, Moisés y Elías va a Israel. No dice que William Branham, pero la Biblia dice que de Sion vendrá el libertador. ¿Me entiendes? Entonces de la novia sale uno y va a Israel, ¿verdad? A darles el Espíritu Santo. Y después Moisés y Elías se quedan, ¿qué? Trayendo plagas. Trayéndole plagas. ¿A quién? A la bestia. Torturar a toda esta gente que rechazó. Imagínense cuántos hombres de Dios han venido. Tenemos los últimos dos hombres de Dios, los tres últimos hombres de Dios que vinieron. Ahora Robert Billy Graham y William Branham. Son los superhombres. Se fueron ya. Y ahora ¿quiénes están? Pues los fieles que se quedaron con ese mensaje es los que están ahora, ¿verdad? Y entonces ahora ¿qué es lo que esperamos? A Moisés y a Elías. Esos son los otros hombres que van a venir. Pero ya no vienen a salvar a la gente, ¿verdad? Sino que vienen con sus plagas, dice la Escritura. Entonces voy a leer un poquito del hermano Branham y después voy a seguir ahí. Dice, ahora el calendario judío, digo, fíjense ahora dice en el 304, ¿verdad? Estamos del 301 en adelante. Fíjense ahora a la mitad de estas tres semanas y media ahora que ellos están profetizando, Apocalipsis dice ellos profetizan por 1260 días. Ahora el calendario judío regular, el tiempo regular del calendario de Dios son exactamente 30 días en un mes. Calendario de Dios. Dios. ¿Sabías tú que Dios tiene un calendario? Cuando Dios está dando fechas y tiempos, está hablando de su calendario, ¿verdad? No del calendario que tenemos nosotros. ¿Verdad? Ahorita son las ocho de la noche, dice Roma. ¿Verdad? Y usted tiene que creerle, pues. No que son las cinco de la mañana, no son las ocho de la noche. ¿Verdad? No que son las cuatro de la mañana, no son las ocho de la noche, dice Roma. ¿Verdad? Imagínese qué poder tiene a tal grado que dice que va a matar a estos dos profetas. Si va a matar a estos dos profetas, hermano, ¿cómo no va a tener poder? Fíjese, para darle el tiempo a usted. Pero en medio de todo eso está el calendario de Dios. Ahora, el calendario judío regular, el tiempo regular del calendario de Dios son exactamente 30 días en un mes. El calendario romano es el que lo enredó. El calendario regular son 30 días en un mes. Ahora, si quieren tomar los 30 días y sumarles tres años y medio a esos, porque eso es lo que dijo la Escritura, ¿verdad? Quizás no se lo leí, lo vamos a leer. Vamos a ver, vamos a comenzar de nuevo para que me entiendan, porque creo que ya se confundieron. Y daré a mis dos testigos que profeticen por mil doscientos sesenta días. Son tres años y medio. Si lo multiplica, ¿verdad? Ya no lo multiplicamos porque ya lo sabemos. ¿Verdad? Mil doscientos sesenta días hacen tres años y medio. Meses de 30. Vestido de silicio. Estos testigos son los dos olivos que vio Zacarías. Zacarías cuando vio a Moisés y a Elías los vio como dos olivos. Los profetas en sus visiones son simbólicas. Entonces Zacarías allá viendo, teniendo la visión, ve dos olivos y ve las siete edades también, ¿verdad? Imagínense. Y los dos candeleros. O sea que estos dos olivos son los mismos dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Entonces tenemos tres, ¿verdad? Aparecen tres, pero ahora vienen los seguidores del mensaje y me quieren mandar solo a dos. ¿Verdad? Sí, todo el tiempo. No, Moisés y Elías. El profeta dijo que era Moisés y Elías. Sí, el profeta está diciendo que era Moisés y Elías porque está hablando de Revelación 11. Pero eso no quiere decir que Apocalipsis 10.7 no tenga que ver o Malaquías 4 no tenga que ver porque ya se lo voy a leer por aquí, por aquí lo tengo. ¿Verdad? No crea que no lo tengo por aquí, hermano. Aquí lo tengo. Ya se lo voy a leer. Entonces, hermano, estos dos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que vio el profeta Zacarías. Entonces, sigue diciendo Juan, si alguno quiere dañarlos, sale juego de la boca de ellos. Me recuerdo una película que vi de los dos testigos. No, eso parecían antorchas. ¿Verdad? Le hacían así. Como aquellas armas que tienen en la Segunda Guerra Mundial, los lanzallamas. Así lo pone, o sea, la mente del hombre, ¿verdad? El profeta de Dios dice, es el juego del Espíritu Santo que lo puede matar a usted. A muchos han matado y andan ahí con la Biblia, con el mensaje, están muertos porque el juego de Dios los ha matado. ¿Por qué? Por incrédulos. Incrédulos a lo que se les está dando. Si alguno quiere dañarlos, sale juego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. Yo estoy esperando ese día, ¿verdad? ¿Verdad? Porque de todas maneras me voy a dar cuenta. No voy a creer que voy a estar ahí, ¿verdad? Yo no me voy a bañar con sangre, hermano. Pero muchos se van a bañar con sangre. Y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces que, hermano, esto no es un cuento. ¿Verdad? Es que yo oigo que, o sea, siento así la cosa, que se va a bañar con sangre. No, hermano, oiga, piense. Hermano, y si sucediera una cosita de esto en nuestras rodillas. Yo no sé qué es lo que pasaría, ¿verdad?, con los hermanos. Y cuando hayan acabado, esto es lo duro, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Pero nosotros no queremos morir. ¿Cuántos judíos cree que mató el diablo? Millones. Solo los judíos creo que fueron seis millones que mató. Niños y de todo, ¿verdad? Si alguno no ha visto las películas del holocausto, pues véalas para que se dé cuenta. Hermanos, yo a veces, bueno, voy a decir esto, ¿verdad? A veces es como que, como que no es muy convencible eso. Pero, hermano, el profeta de Dios dijo, si quiere ver una película inspirada, vea a Moisés, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, y eso no, fue una realidad, pero no fue grabado, ¿verdad?, en la realidad cuando Moisés estaba allá. Pero el caso de los judíos fue grabado, está ahí grabado. Entonces es más real. Pero no pierde el tiempo en ver otras películas, vea eso. ¿Me entiendes? Porque esa es la otra cosa, perdemos el tiempo. Eso es muy importante que usted la vea, para que vea cómo se mueve el espíritu de persecución. Fíjese, dice el mensajero que van a ser muertos ellos y los 144 mil judíos, y va a morir la Virgen Fatua. Esa que, ya sabe quién es la Virgen Fatua, ¿verdad? Esa que no cree que Dios está hoy obrando. Todo el tiempo está pensando en el pasado. No, es lo que Dios está haciendo hoy. Esa es la Virgen Prudente. Pero la que niega eso va para la tribulación, a que la bestia lo persiga como perro, dijo, por aquí lo tengo, ¿verdad? Roma persigue a los judíos. Lo dijo el profeta aquí en este mensaje, el quinto sello. Una persecución terrible. ¿Por qué? Porque Dios ya quitó su gracia. Cuando ya murieron, se les dio gracia, dice el profeta. A estos judíos, ¿verdad? Que mató Alemania. Y fíjese que Martín Lutero, como era alemán, dijo, esos deberían de desaparecer, esos son anticristos, dijo Martín Lutero, ¿verdad? Porque él era alemán. Y por eso ese espíritu cayó en los alemanes. Y por eso que él, sin temor de nada, toda la gente odió a los judíos. ¿Por qué? Por ser judíos. Está duro. Dice el profeta que ellos mataron a su, a su Mesías. Quizás nosotros no hemos pensado en eso. Cómo ellos mataron a Dios. Presentándose para darle la liberación y ellos los mataron. Entonces dice el profeta, ellos tienen, por eso que Dios los mató a ellos. No vino él a matarlos, mandó, ¿verdad? Eso es lo que estábamos hablando ayer, ¿verdad? Cómo Dios va a mandar a los rusos, va a mandar. Imagínense, hermano. ¿A quiénes van a venir a matar a los rusos? O sea, los rusos van a venir a matar a los americanos. ¿Verdad? ¿Por qué Dios va a usar ese país? Porque ellos no creen en Dios. Y van a decir, vamos a ir a matar a ese concilio ecuménico. Y vamos a ir a matar a esa iglesia católica. Y les voy a demostrar, va a decir el presidente que va a estar en esa época, no sé quién va a ser, ¿verdad? Y les voy a demostrar que Dios no existe. ¿Verdad? Porque si existiera, pues, él los defendiera. Así como Israel, ¿verdad? Israel sí Dios los defendía. Pero estos denominacionales, ¿cree usted que Dios los defiende? Pero en medio de todos estos Estados Unidos estamos nosotros. Que nosotros un día les vamos a demostrar a estos rusos, ¿verdad? Que sí Dios existe. Yo sé que usted quizás no cree eso, hermano. Tal vez en el momentito lo piensa así, pero no lo agarra como debería. Si usted de verdad creyera eso, olvídese, hermano. Usted sería diferente, hombre. Caminaría con orgullo, ¿me entiendes? No andaría ahí como anda, ¿verdad? Así que cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran suya. Ahí van a estar los cadáveres. Que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Oye, viene lo, fíjese lo que va a suceder después. Y los de los pueblos, tribus, lenguas, naciones verán sus cadáveres por tres días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos. Y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros porque estos dos profetas, ahora ya dijo que eran profetas, ya dijo que eran, ¿qué? Olivos, ¿verdad? Ahora está diciendo que son profetas. Porque estos dos profetas habían atormentado, oiga bien, los habían atormentado a los moradores de la tierra. Fue tanto la satisfacción de esta gente cuando Moisés y Elías mueren, que ellos se mandan regalos. ¿Verdad? Ellos van a decir, matamos, ¿verdad? A estos brujos. ¿Verdad que sí? Eso es lo que dijo Jezabel. Yo le preguntaba a los hermanos, ¿cómo es que, por qué es que el pueblo israelí no le creyó a Elías, habiendo hecho la gran maravilla de detener la lluvia? ¿Te imaginas? Porque Jezabel había metido una doctrina y había dicho, ese es un brujo. Y la gente le creyó a la Jezabel, exactamente como hoy. ¿Me entiende? La Jezabel de ahora, ¿qué es lo que he dicho? Que nosotros somos herejes. Que William Brandon era un brujo, porque adivinaba. ¿Me entiende, hermano? La historia se está repitiendo. Así que los moradores, hermano, se mandan regalos. Pero después de tres días y medio, fíjese, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios. Pero yo no creo que el espíritu haya venido a levantarlo. Tiene que haber alguien ahí que los levanta. Y se levantarán sobre sus pies y cayó gran temor sobre lo que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, ahí está, ahí está la voz. La voz es un mensaje, ¿verdad? Subida acá y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. ¿Qué va a pasar en ese momento, hermano? En aquella hora hubo un gran terremoto y la décima parte de la ciudad se derrumbó. Y por el terremoto murieron el número de siete mil hombres. Y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. ¿Va a esto? Sí, ¿verdad? Entonces dice el apóstol Juan, el segundo, el segundo ahí pasó y aquí el tercer ahí viene pronto. Quiere decir que después de la destrucción o la muerte y la resurrección de Moisés y Elías viene la tercera guerra mundial. Vamos a cambiar esta cosa que está fallando. Estas cosas tecnológicas a veces fallan. Un día de esto va a quedar obsoleto todo esto. Cuando Dios nos dé su tecnología, ¿verdad? Pero ahorita hay que usarla. No hay que fanatizarse, también hay que usarla. Entonces el segundo ahí pasó y aquí el tercer ahí viene pronto. Y después de ese tercer ahí que venga pronto y se acabe todo esto y destruye toda esta cosa, entonces aparece el séptimo ángel otra vez. Y el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su ungido. ¿Verdad, hermano? Así es. Entonces, hermano, tenemos la promesa de que son tres hombres que van a venir. Al final, fíjense, de la tercera guerra, los reinos del mundo van a ser del ungido de Jehová. Ahí viene el religioso y dice que es Jesucristo. No, Jesucristo va a ungir al ungido. Jesucristo va a ungir a su novia. Usted puede leer en Daniel, ¿verdad? En las 70 semanas de Daniel. Los propósitos, ¿verdad? La unción del templo. Es el Espíritu de Dios cayendo, derramándose sobre seres humanos para poder reinar. Así que hágale fuerza, hermano, al reino ahorita. Yo no sé por qué está esperando, hermano, y hay hermanos que están esperando, no que en aquel día, en aquel día y todo el tiempo en aquel día, hermano. Hoy es el día. Bueno, pero es una enseñanza, hermano. ¿Me entienden? Vamos a ir otra vez a Samuel. ¿Por qué estoy en Samuel? Porque lo que quiero dejar claro en esta noche es de que Moisés y Elías tienen las mismas naturalezas. Ellos tienen la misma naturaleza. Vamos a leer el párrafo 308. Luego fíjense, dice, estos dos profetas son exactamente Moisés y Elías. Ahí lo declara el profeta, ¿verdad? En el quinto sello. ¿Ven? ¿Ven? Ahora miren, miren el ministerio de ellos. Observen ahora qué hacen estos dos profetas. Tienen poder para herir la tierra con una plaga cuantas veces quieran. ¿Quién hizo eso? Moisés. ¿Tienen poder para cerrar los cielos y que no llueve en los días de su ministerio? ¿Quién cerró los cielos por tres años y medio? Elías. Ahí están ellos. Esos son ellos. ¿Ven? El hombre cuando muere, él no cambia su estado. Él no cambia su hechura. Aquí hay algo para nosotros. Hermano, tiene que cambiar. Señor. Porque si usted se muere con esas mentirías, con esa soberbia, con esos malos pensamientos, con ese odio asolapado, usted no va para el cielo. Porque estos hombres todavía tenían el poder. ¿Verdad? Ahora ya lo vamos a probar aquí en Samuel, ¿verdad? Fíjense. Él no cambia su hechura. ¿Ven? Cuando Saúl se había descarriado y no había profetas en la tierra, él no podía entender qué hacer. Él estaba en un aprieto. Él iba a ir a la batalla. Él fue a la bruja de Endor. Ahora solo con la sangre de toros y machos cabrillos, ella podía hacer esto. Y ella hizo subir el espíritu de Samuel. Y cuando Samuel apareció, se paró ahí en su manto de profeta. No solo eso, pero él todavía era un profeta. Entonces quiere decir que William Brannan es nuestro profeta. Porque el hermano Brannan ya no está, ya no es el profeta. ¿Verdad? Porque él ya se murió. Samuel se había muerto. ¿Por qué me llamaste de mi descanso? Eso le dijo a Saúl, él. ¿Verdad? ¿Ven? Él dijo, viendo que has llegado a ser un enemigo de Dios, ¿por qué me has llamado? Si tú eres enemigo de Dios. Enemigo de Dios, hermano Humberto. Saúl es enemigo de Dios. Si eres un hombre que estaba adorando todos los días ahí en el templo. Adoraba, obedecía los mandamientos, hacía todo. Pero solo una pequeñita cosita, ¿verdad? Que no le pareció desde su punto de vista. ¿Verdad? Porque ese es el problema, que la cosa, Dios viene y habla la cosa, pero nosotros como que no, yo creo que ahí como que Samuel se equivocó un poquito. ¿Cómo yo voy a matar a estos niños, a estos animales y son hermosos para darlos para el Señor? Yo creo que como que está exagerando este Samuel, ¿verdad? Y no hizo caso. Y por eso, mire lo que va a suceder. Él dijo, porque te has constituido enemigo de Dios, ¿verdad? Él dijo, para esta hora mañana en la noche vas a caer en la batalla. Fíjese. Y para esta hora mañana en la noche tú estarás conmigo. ¿Qué le va a pasar a Saúl? ¿Qué le va a pasar, hermanas? ¿Cómo? ¿Qué le va a pasar a Saúl, hermanas? Hermana, lo van a matar. ¿Y para dónde se va a ir Saúl? Para donde está Samuel, ¿verdad? Porque alguien decía por ahí, no, ese se suicidó y por lo tanto se suicidó Saúl, no puede ir al cielo. Dios se lo llevó. ¿Verdad? Y eso es exactamente lo que sucedió, ven. Él todavía era un profeta. Y estos hombres todavía son profetas. Los de Apocalipsis 11, ¿verdad? Ahora vamos a profundizarnos un poco en eso en unos momentos. Estos dos profetas son Moisés y Elías de acuerdo a sus obras que se repiten de nuevo. Entonces vamos a leer Samuel, ¿verdad? 28. Nos vamos a detener ahí un poquito. Vamos a comenzar del verso 4. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunén. Y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Yo no sé, pero cuando alguien anda mal, anda con un gran miedo, hermano. ¿Verdad? Anda con un miedo. Para decirle que ni la iglesia quiere venir porque tiene un pánico. ¿Verdad? Le da miedo. Dice, no hombre, ya falté dos veces, ya falté tres veces y ahora ir otra vez y viene el diablo y anda con miedo, anda afligido. ¿Verdad? Así le pasaba a Saúl. Había desobedecido y andaba en su... Haciendo... Él pensaba que estaba haciéndolo lo que tenía que hacer, pero andaba con miedo. ¿Me entiendes? Si hubiera estado él así como Eliseo, mire Eliseo, rodeado por los sirios. ¿Tuvo miedo Eliseo? Tranquilo, ¿verdad? No te preocupes, hijo, le dijo. Son más los que están con nosotros. Y Saúl, ¿por qué no dijo eso? Oiga. Y consultó Saúl a Jehová. O sea, que él podía consultar a Jehová. ¿Verdad? O sea, no se jacte mi hermano ni mi hermana. No se ande jactando. No, que a mí el Señor me oye. No se ande jactando. No se ande jactando porque a Saúl Dios lo oía también. ¿Verdad? Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por urín, ni por profetas. Había en tres formas, ¿verdad? Que podían ellos preguntarle a Dios cómo estaba la situación. ¿Verdad? Y ahora, ¿cómo hacemos, hermano? No hay urín, no hay sueños, no hay profetas. Y entonces, ¿cómo le hago para saber cómo ando? ¿Verdad? Fácil. ¿Verdad? Usted sabe lo que tiene que hacer. Pero el problema es que cuando se le dice cómo ando, no le gusta. Entonces dice, mejor no voy. ¿Sí o sí? Hermano, y ahí vamos dejando pasar el tiempo, ¿verdad? No, yo sé que ando mal y que no estoy cumpliendo eso, pero el Señor sabe, el Señor me entiende, el Señor ve el corazón. ¿Cómo? Mire qué engaño, hermano. Sí es un engaño. Eso se llama, hermano, religión impuesta por la Jezabel en gente del mensaje. Hermano, si yo voy a cada persona y le pregunto, hermano, ¿cómo está usted? ¿Usted está listo para el rato? ¿Sabe qué es lo que me va a decir que no? Y le digo, ¿pero por qué? ¿Qué es lo que usted tiene o qué es lo que usted hace para que no, usted no se sienta digno de irse en el rato? Comienza a sacar sus cosas. Y hermano, ¿y por qué no se arreglen eso? No sé, fíjese que no puedo, hay algo que me detiene. ¿Y por qué no echa afuera esa cosa? ¿Verdad? ¿Cuántos se gozaron el domingo? Hermano, esa cosa, espero, confío. Yo sé que algunos se me van a quedar. ¿O sabes qué es lo que va a suceder? Algunos van a hacer el intento, ¿verdad? Una o dos veces. Pero le doy gracias a Dios por los que han hecho el intento. Pero sí, pobrecitos los que no hacen ni tan siquiera el intento. Eso sí está más duro. Esos, hermano, yo les digo una cosa, dentro de poco van a irse al hoyo. ¿Por qué? Porque no hacen caso. Pero los que están haciendo el intento, ojalá el diablo no llegue y le dice, oíme, ya lo hiciste. Ya no te preocupes. Deja ahí, pasa el año, pasan dos años. Ya lo hice, el año pasado lo hice, hermano. Y quieren urín tumín, quieren profetas, quieren sueños. Y Dios hablándole clarito aquí. ¿Para qué quiere sueños si aquí se le está diciendo la verdad? ¿Verdad? Ay, Señor. Entonces, Saúl dijo a sus criados, buscame una mujer que tenga espíritu de adivinación, porque yo, de todas maneras, quiero saber cómo está la situación. Ojalá que estos fueran a los brujos a preguntar. Pues sí, hermano, si imagínense diciendo las cosas y no le hacen caso, deberían preguntarse, bueno, yo, ¿por qué no hago caso? Me voy a ir a meter una bruja a ver y preguntarle, oígame, yo, ¿por qué no me puedo sujetar ahí al tabernáculo vos de mando? ¿Verdad? No, ese hermano nos está mandando de los brujos, van a decir después. Pues sí, hermano, si no cree la palabra, ahí va a ir a parar. ¿O no? Si usted rechaza la verdad, ¿a dónde va a caer? En la mentira. Increíble, ¿verdad? Por allá uno hasta trinitario se hizo. Hermano, estaba en el mensaje y después dijo, hermano, le digo, ¿y qué pasó? Ya no fue a la iglesia. No, me dice, es que ahora estoy en otra iglesia. ¿Y a dónde? Estoy en la iglesia católica. Hermano, yo me quedé sorprendido. Le digo, hermano, ¿y qué eso para usted está mejor? Sí, me dice, ahí hay más amor. Qué triste eso, hermano, señor. Entonces, Saúl dijo a sus criados, busquemos una mujer que tenga espíritu de adivinación para que yo vaya a ella, por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, y aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl y se puso otro vestido. ¿Por qué? Porque él mismo había dado la orden que los iba a matar, ¿verdad? Él mismo dio la orden de matarlos. Pero ahora, como ya Dios no le contestaba, dijo, voy a ver, aquí me voy a ir. Que sea bautista me voy a hacer. ¿Verdad? Así es la gente, hermano. Mire, fíjese que yo estuve hablando con una persona y me decía, yo, ahora nosotros todos vamos a la iglesia el domingo. Y yo digo, y el mensaje, ¿por qué lo ha rechazado? ¿Me entiende? Usted comienza, mire, yo conozco gente desde que estaba jovencito yo, ¿verdad? Y los encuentro y ahora ya son grandes religiosos. Y entonces, ¿uno cómo les puede presentar el mensaje? No, si yo también voy a la iglesia, ¿verdad? Yo voy a la iglesia y ahora nosotros al pie de la letra, ¿verdad? Conforme a lo que me dicen ahí, ¿me entiende? Entonces, hermano, fíjese, ¿a dónde fue a parar este hombre? A la bruja, ¿verdad? Para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte hasta dónde se fue este hombre. Y sus criados le respondieron, y aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos. Es que tiene que ser así, hermano. Imagínese, tiene que llegar otra carota, apantallar, llevar otro vestido porque no va a llevar el mismo, ¿no? Es que yo vengo de Malaquías 4, vengo de tal... No, hermano, va a llegar con otra cosa ahí, ¿verdad? Y se fue con dos hombres y vinieron a aquella mujer de noche. Y él dijo, yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijera. Y la mujer le dijo, vea, aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho. Y ahí está hablando con Saúl, ¿verdad? ¿Cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos? ¿Por qué, pues, pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por Jehová diciéndose que la bruja creía en Jehová también. ¿Verdad? Le está diciendo, entonces Saúl le juró por Jehová diciéndole, hubiera dicho a ella, ¿y para qué me venís jurando por Jehová si yo no creo en ese tu Dios? ¿Verdad? Pero sí creí, o sea, ¿qué quiere decir que una persona puede decir que cree este mensaje y ser un brujo? ¿Está serio, verdad, hermano? Tremendo esto. Entonces, vive Jehová que ningún mal te vendrá por esto. La mujer entonces dijo, ¿a quién te haré venir? Y él respondió, hazme venir a Samuel. Yo le pregunto una cosa, usted, alguien va a decir, entonces voy a ir a llamar a William Branham, ¿verdad? Voy a ir a un de una bruja para que me llame al profeta y que me diga cómo estoy. A ver si es cierto lo que el hermano Eli está diciendo es verdad. Usted sabe que hoy no se puede porque ahora se va a la sexta dimensión. Antes sí, porque solo había una cima y estaban los dos juntos. ¿Verdad? Pero ahora ya no. Ahora es otra dimensión, ya no puede. Porque ahora la sangre de Jesucristo hizo eso, de llevar ese montón de cautivos y los liberó de la cautividad y se los llevó a otra dimensión. Entonces dice, y la mujer entonces dijo, ¿a quién te haré venir? Y él respondió, hazme venir a Samuel. El profeta dice que fue por los machos cabrillos. Aquí se lo acabo de leer a usted, ¿verdad? Y viendo la mujer a Samuel, la mujer ya pudo ver a Samuel, entró a ese lugar, ¿verdad? Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz y habló a aquella mujer a Saúl diciendo, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo, no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra. ¿Cómo es posible que haigan dioses en la tierra? Yo sabía que los dioses estaban en el cielo. Pero aquí dice que dioses subían de la tierra. Se van a asustar un día cuando nos vean a nosotros subiendo, ¿verdad? Cuando nos vean subiendo como dioses. Ay, hermano, no cree usted que va a venir de la tumba usted. Y él le dijo, ¿cuál es su forma? Y él respondió, un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel. Yo creo que era anciano, hermano, por razón de que los machos cabrillos. Ahí está tu respuesta. Era por los machos cabrillos. Ahora ya no creo que es así, un anciano se hace jovencito allá. Saúl entonces entendió que era Samuel y humillando el rostro a tierra hizo gran reverencia. Tremendo, ¿verdad? Y Samuel dijo a Saúl, porque esto es un mensaje para aquellos que creen que cuando alguien se muere ya dejó de existir. Como dicen, perro que se muere, o sea, se acabó la rabia, no sé cómo que dice. No, aquí no es así, hermano. Usted se muere y sigue siendo el mismo, el mismo bravucutón, el mismo envidioso, ¿verdad? Y si se va bravo conmigo, olvides. Allá está, qué sé, algún día lo voy a ver. ¿Me entienden? Está bravo también. No crea que va a cambiar su naturaleza. No, es que allá sí hay a los hermanos. Hermana, hermana de él, los hermanos, yo los voy a abrazar a las hermanas. Allá sí la voy a abrazar. Aquí no puedo porque usted sabe la carne, ¿verdad? Usted ya no va a tener carne. Va a ser nueva carne. Entonces no le eche culpa a la carne, ¿verdad? Es su espíritu el problema. No es la carne, es el espíritu. Y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado? Fíjese, hermano, le contestó Samuel, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí. Y Dios se ha apartado de mí y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Hermano, yo no sé cómo es que la gente, es que, mire, el problema que yo veo, hermano, es que las cosas que a veces se hablan, se dicen, no se creen que sean de Dios. Se ven muy insignificantes. Saúl vio muy insignificante lo que le dijo Samuel. Y ahí va mucha cosa, va, digamos, amistades, ¿verdad? ¿Cómo yo voy a matar a este rey? No sé cómo, a Malé, creo que se llama, no me recuerdo. ¿Cómo lo voy a matar si, verdad, se ha humillado y yo no lo puedo matar? Y Samuel me está diciendo que lo mate, ¿verdad? Sí, está serio, hermano. No, yo a veces, a veces, no es que doy la razón humana yo, ¿verdad? A los que no pueden y dicen, hermano, porque vieron que la cosa está difícil, mire. Digo yo, pobrecito. Este no sabe lo que tiene en sus manos. Este todavía no ha descubierto el manantial de vida que tenemos nosotros. Una sencilla cosita no lo dejan, ¿verdad? Ni por sueños, por esto te he llamado, dice, para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo, ¿y para qué me preguntas a mí? Fíjate que tremendo está eso. Dice, no, que, ¿cómo le respondió mal, verdad? ¿Y para qué? Esto no, esto no quiere que uno le diga nada ni que le responda mal, porque este hermano es bravo, este hermano es enojado, ¿verdad? ¿Y para qué me preguntas a mí? Si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo. O sea, en otras palabras, yo soy el representante de Dios y por qué viene, si Dios se ha apartado, ¿por qué vienes a mí? ¿Verdad? Si estás enojado con él, también estás enojado conmigo. Jehová te ha hecho como dijo por medio, dice, Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí. No, hombre, esto está serio, hermano. Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí. Es que, hermano, yo quisiera que comprendiéramos esto nosotros. Pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. David, como tú no obedeciste a la voz de Jehová, y quien le dijo fue Samuel, ¿verdad? Ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalek. O sea, que Dios estaba enojado contra Amalek. ¿Verdad? Y le dijo, ve y mátalo. ¿Verdad? Dios le dio una orden por medio de Samuel que lo matara. Y él no lo mató. Es que él quería ser bueno. ¿Verdad? A veces, no, hermano, es que yo soy bueno. No le hago mal a nadie. Por eso Jehová te ha hecho esto hoy, le dijo. Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos. Todo el pueblo va a ser esclavo, ¿verdad? Y mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos. ¿Qué serio? Eso saber que el siguiente día lo van a matar a uno, ¿verdad? Imagínense que Dios hablara y dijera, Julana de tal, mañana te vas a morir porque no hiciste caso. ¿Eh? Yo creo que en ese día sí se arregla. Yo les aseguro que pasen oración toda la noche. Y llamándome, hermano, elige, ore conmigo. Tú y tus hijos, Jehová entregará también al ejército de Israel en manos de los filisteos. Entonces Saúl cayó en tierra cuán, dice, en tierra cuán grande era y tuvo gran temor por las palabras de Samuel. Y estaba sin fuerza porque en todo aquel día y aquella noche no había comido pan. Entonces la mujer vino a Saúl y viéndolo turbado en gran manera le dijo, He aquí que tu sierva ha obedecido a tu voz. Y he arriesgado mi vida y he oído las palabras que tú me has dicho. Te ruego pues que tú también oigas la voz de tu sierva. Pondré yo delante de ti un bocado de pan para que comas, a fin de que cobres fuerza y sigas tu camino. Y él rebusó diciendo, no comeré. Pero porfiaron con él sus siervos juntamente con la mujer y él les obedeció. Se levantó pues del suelo y se sentó sobre una cama. Y aquella mujer tenía en su casa un ternero engordado, el cual mató. El último ya, como a los que van a matar en la silla eléctrica. Le dan un buen, ¿qué es lo que quieres comer? Lo mejor, quiero tal cosa. Así le pasó a Saúl. Y aquella mujer tenía en su casa un ternero engordado, el cual mató. Luego, y tomó harina y la amasó y coció de ella panes sin levadura. Y lo trajo delante de Saúl y de sus siervos. Y después de haber comido, se levantaron y se fueron aquella noche. Ya si usted quiere leer la historia de cómo muere, pues lea la Biblia. Sí, hermano. Así que que el Señor les bendiga. Lo voy a dejar ahí, porque ya no pude ver lo del profeta Elías. Pero quería mostrarle que el ser humano no cambia su naturaleza. O sea, que si es un aragán, va a ser aragán allá. Así que no, hermano. Es que yo allá sí voy a hacer, olvídese. Allá sí voy a correr. Así que démosle gracias al Señor, amado Padre Celestial, en esta noche. Estamos dándote las gracias, Señor, por habernos consentido en esta hora, Señor. Habernos dado a conocer estas cosas maravillosas. Cosas reales que han sucedido con estos hombres. Sabemos, Señor, que nuestro hermano Saúl está ahí al otro lado. Y tú, en tu misericordia, le diste la vida, porque por cuanto lo ungiste con tu Espíritu Santo, Señor. Entonces, Señor, sabemos que algunos, posiblemente, ojalá sea así, Señor, que tú permitas también que nos arreglemos completamente para no ser igual que Saúl, Señor. Gracias te damos, Señor, por esta noche. Y permítenos, Señor, en lo siguiente que vamos a hacer, que tú nos bendigas también. Por el nombre del Señor lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Vamos a cantarle al Señor. Vamos a ver, vamos a cantarle al Señor, vamos a ver qué canto nos da el Señor en esta noche. No, se termina ya. Saludes a los hermanos. Amén. Amén. Amén.